Muy bien, seguimos en nuestro programa y hoy nos está visitando una amiga de esta casa, ya todos los que son seguidores del noticiero la conocen, ella es Mónica Dalí, sí, buenos días Mónica. Buenos días Gloria, sí, ya trabajé muchos años acá, así que sí, es verdad, me deben conocer. Mónica, el motivo de tu visita es poder informar a la comunidad de un proyecto muy interesante y un proyecto solidario que se está realizando aquí en Buenos Aires. En Buenos Aires, así es, yo cuando terminé de estudiar acá me mudé a Buenos Aires por motivos netamente profesionales y bueno, empecé a asistir a la iglesia de Palermo y allí Palermo tiene un grupo de jóvenes muy interesante que se dedica mucho a lo que es los proyectos misioneros. Entonces este año surgió como proyecto Evangelizar en la Villa 31 en Retiro, ya conocemos que es un lugar muy peligroso, es una zona muy especial, vamos a decir. Entonces el proyecto era precisamente ir allí a dar a conocer lo que nosotros ya sabemos, que conocemos un dios, que tenemos un dios para todos que es amor y eso es lo que queríamos hacerlo. De hecho el grupo empezó a trabajar en enero, yo me acoplé a este grupo más adelante, recién a partir de mayo, pero es un grupo que está trabajando muy lindo ahí. ¿Y qué tipo de actividades se realizan? Bueno, inicialmente se fue para buscar estudios bíblicos. El tema es que a medida que se iban dando los estudios bíblicos, los chicos se fueron dando cuenta de que mientras los padres estaban haciendo el estudio bíblico, había niños que estaban jugando, que por ahí los distraían, que son chicos, son chicos y necesitan jugar y por ahí los mismos peligros que presenta el barrio hacían que llevar adelante el estudio bíblico se complicara. Entonces decidieron crear un grupo dentro del grupo de misioneros para hacer actividades para niños. Entonces una especie de escuelita sabática donde los chicos pudieran escuchar historias, hacer juegos, hacer actividades, manualidades, pintar dibujos, etc. Todos relacionados con historias bíblicas. Y bueno, fue un proyecto que tuvo mucho éxito porque los chicos se engancharon mucho con eso. Muy bien. ¿Y este proyecto a final de año cuál es? ¿Cómo lo van a concluir? ¿Qué esperan realizar con los chicos? Bueno, en este momento se está llevando a cabo una campaña ahí en Retiro. Se llama Retiro con Esperanza. Es una campaña que consta de tres etapas. Ya empezó la primera que es hacer tipo una semana de oración, pero se va haciendo, va a llevar todo un mes, digamos. Entonces ahí se van a presentar doctrinas básicas de nuestra iglesia. Se hacen las reuniones miércoles, jueves, viernes y sábado por la tarde-noche. Y bueno, mientras tanto nosotros seguimos adelante con las actividades para los niños. El tema es que, bueno, estas escuelitas sabáticas crecieron mucho. Se formaron dos grupos a partir de este gran crecimiento que tuvo. Y nuestro objetivo como grupo es poder regalarles a fin de año a cada niñito su primera Biblia. Por supuesto, como son niños, la Biblia que queremos darles es una Biblia ilustrada. Entonces, por ahí estamos buscando, se nos complica el tema de los fondos para esto. Porque son Biblias que no son económicas. No son las Biblias que la iglesia tiene destinadas para evangelización. Y la cantidad de niños es importante. O sea, hoy en día en lista tenemos aproximadamente 140 niños que concurren en forma alternada a las escuelitas sabáticas. Tenemos una concurrencia de entre 40 y 50 niños por cada grupo. Entonces, es como que se nos está complicando en ese sentido. Por eso es que venimos acá, a Libertador San Martín, a dar a conocer este proyecto. A ver si puede haber alguien que nos quiera ayudar con esto. Que nos quiera... No estamos pidiendo dinero. Es como te decía antes. No estamos pidiendo dinero. Queremos conseguir las Biblias. Muy bien. ¿En cuanto al costo de las Biblias? Las Biblias salen... El precio que conseguimos como reducido es de 68 pesos cada una. En este momento ya tenemos, que hemos recibido de donaciones y demás, aproximadamente 2.500 pesos. Esto sería, si no me pasaron mal el tema de las matemáticas, yo soy muy mala para matemáticas, pero serían más o menos unos 30 pesos por cada niño. Nos quedarían unos 38 pesos más por conseguir para cada uno. Entiendo. Y bueno, como bien me sirvaste, si algún vecino que está mirando el noticiero, o que se va a informar tal vez en otros canales, quisiera colaborar. ¿Cómo hace? Bueno, nosotros dejamos aquí un video que lo van a estar pasando en la medida de lo posible. Allí hay una dirección de email. También hay un teléfono. Para aquellos que quieran conocer más el grupo, también hay una página de internet que se llama www.misionerosdebuenosaires.org Ahí se suben casi todas las semanas videos de lo que se hizo ese último sábado. Se presentan testimonios. Hay un grupo en Facebook también donde nos pueden contactar. Que de cualquier forma se pueden poner en contacto con nosotros. Aquí en Libertador San Martín, el contacto que tenemos es el Pastor Jordana. De hecho, yo no sé si hoy viernes o el próximo viernes va a estar presentando este grupo en 100% de oración. También va a haber comunicación vía Skype con los chicos de allá en Buenos Aires para quienes quieran hacer preguntas y conocer más el grupo. Porque es un grupo bastante grande. Son casi 70 personas de la iglesia que estamos yendo para allá todos los sábados. Más instructores bíblicos que van durante la semana también. Entonces es un proyecto grande y que necesitamos ayuda. Muy bien. ¿Quisieras recordar tal vez la fecha límite como para recibir estas donaciones? Bueno, como fecha límite creo que el límite sería recaudar la cantidad necesaria para las Biblias. Nosotros estamos trabajando desde enero ahí y en diciembre cerraría el proyecto ya definitivamente. O sea que estamos viendo cómo llegar con eso. En este momento se están organizando eventos en la iglesia de Palermo. Se están vendiendo barritas que nos donaron. Estamos haciendo todo lo que podemos para tratar de conseguir este dinero. Pero necesitamos ayuda. Bueno, Monica, ¿algo más que quisieras agregar? No, nada. Cualquier persona que quiera colaborar con esto, que sienta ganas y que pueda hacerlo, hay una dirección de teléfono, una dirección de mail, que se comuniquen con nosotros y toda ayuda será bienvenida. Bueno, gracias por acercarte al sistema satelital y bueno, por informar esto a la comunidad. No, gracias a ustedes por recibirme. De hecho, esta es como mi casa, así que muchas gracias por dejarme contar con ustedes. No, por favor, para eso estamos. Que tengas buen día. Gracias igualmente, igualmente para todos.